Saludos, amigas y amigos telespectadores, buenas noches. Bienvenidos a nuestro espacio en Clave local, el primero en la jornada de hoy miércoles para hablar en primer lugar con María del Valle Garrido, la concejala de Fuerza Ecijana y luego estará con nosotros aquí también el portavoz del PSOE, Sergio Gómez, en este doble turno de palabra tras la sesión plenaria que tuvo lugar antes de anoche en el pleno de la Corporación Municipal. María del Valle Garrido, buenas noches. Buenas noches, Fernando, y buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Bueno, pues qué destacamos, a ver, María del Valle Garrido, de este pleno que se celebró antes de anoche. Bueno, es lo que te digo todos los meses cuando hacemos en Clave local, si nos metemos de lleno en valorarte lo que es el pleno, tú tienes ahí los puntos, vamos, es que apaga y vámonos, ¿no? Pero bueno, nos vamos a centrar en uno de los puntos que llevaron a pleno, según ellos muy importante, yo discrepo un poquito, que es el tema de la famosa rotonda que le van a cambiar el nombre, se le va a poner el nombre del que fundó la fábrica San Martín de Porres. Rotonda Repostería San Martín de Porres, fundador Rafael Álvarez Molina, en la intersección entre Avenida del Ferrocarril y la calle Nueva Décis. Allí se va a rotular con este nombre. Bueno, nosotros nos abstruimos y, claro, nos preguntan, hoy nos han preguntado muchas familias, ¿no?, por qué nos abstruimos, porque, bueno, lo primero que hay muchísima gente que no entiende esto que está pasando últimamente de tantos cambios de rotondas, de calles, porque esto no es normal ya, ¿no? Yo creo que siempre lo he dicho, lo estamos diciendo en las últimas semanas, que hay cosas muy importantes que necesitan que están pasando y graves, ya entraré más para adelante en tema de sanidad, para enfocarnos o enfocarse esta señora en lo que está haciendo con el tema de rótulos de calle y de… Nosotros no estamos en contra de que a este señor se le ponga una rotonda, porque ellos van por ahí, que nosotros estamos en contra, no estamos en contra, pero ya está bien, ¿no? Yo, como he dicho antes, yo creo que hay cosas más importantes que el cambio de esta rotulación. Se lo merece, es verdad que es una empresa que le dio en su momento y todavía, a día de hoy, muchísimos puestos de trabajo a muchas mujeres, muchos hombres de ESIJA. Hay muchísimas empresas en ESIJA como tal que lo están haciendo, el N4 está ahí, el CILIN, etcétera, etcétera. Hay muchísimas empresas. Si ahora nos ponemos a darle homenaje y cambios de rotonda, ponérselo a todos los empresarios, entonces, como dice mi compañero, nos tendríamos que traer en las calles de Caña de Rosas, porque nos quedamos sin ella. Por lo tanto, no estamos en contra, nos abstuvimos, pero hombre, yo creo que hay cosas más importantes y cosas más graves que están pasando en el pueblo para una cosa así, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no se votó a favor y sin la abstención? No, porque tampoco, verás tú, no estamos en contra de que se le ponga el rótulo a este hombre que fundó la… Pero tampoco estamos de acuerdo con la forma y en el momento que lo están haciendo y además, como te he dicho, que últimamente lo están cogiendo como si eso fuera normal y si fuera una cosa importante, ¿no? Es verdad que hay muchísima gente importante aquí, pero por eso hay muchísima gente importante en ESIJA, que a lo mejor no tiene tanto renombre como este señor y no se le están poniendo calle ni se le están haciendo homenaje, que a lo que muchas veces se refiere mi compañero. ¿Qué otros asuntos destacamos del orden del día? A ver. Bueno, pues también es uno de los… Es verdad que uno de los puntos importantes que llevaban, que ya se ha llevado más de una vez al Pleno, porque esto viene de mucho atrás, del anterior equipo de gobierno del Partido Socialista, el comedor de Ciudad del Sol, ¿no? La verdad que me parece muy importante. Mis hijos estuvieron en ese colegio, una servidora que le está hablando también y es verdad que hacen falta comedor en los colegios. Hasta ahí, bien, lo que pasa que aquí pasa el dilema que nosotros tenemos con esto es que el dinero lo tendría que poner la Junta de Andalucía, que son cerca de 390.000 euros, que no estamos hablando de 100.000 euros ni de 50.000 euros, son muchísimos, miles de pesetas y miles de euros que lo tenga que poner el ayuntamiento, ¿no? Ya está bien. Ya nos ha pasado, con lo que nosotros llevábamos reclamando mucho tiempo, el arreglo del ambulatorio del Cerro Perea, todavía no le han reclamar dinero a la Junta de Andalucía y ha pasado, lo último ya, que ya lo llevamos denunciando hace mucho tiempo, es que sepan la gente que el antiguo ayuntamiento de Cis, a la casa consistorial, la Junta Andalucía no va a poner un duro. Esto lo va a poner lo que son los fondos europeos y al final el dinero que tenía que poner la Junta Andalucía lo va a tener que poner el ayuntamiento. Me parece una auténtica burrada, ¿no? Que los exijanos tengamos que pagar cosas que debe de pagar por competencia la Junta Andalucía. Lo que pasa que parece que a estas señoras y a su equipo de gobierno le da miedo pedirle dinero a la Junta Andalucía, ¿no? En concreto estamos hablando de una cantidad, es verdad, es muy importante, 328.982 euros. Lo que se aprueba el otro día es el expediente de suplemento de crédito por importe de esta cantidad para afrontar este gasto correspondiente a esta dotación, el comedor, que es verdad que es el único colegio que no tiene un comedor escolar y, por tanto, lo necesita. Y lo que fuerza, si ya no, por tanto, dice es comedor, sí, pero que lo haga la Junta, que es la que tiene la competencia, ¿no? Claro, ese es el sentir, no solo que tenemos nuestro grupo, ni nuestro comité, que al final lo hablamos entre todos, sino el sentir del pueblo esta mañana. Incluso padres de alumnos del Matadero, es que, bueno, el antiguo Matadero, le decíamos el Colegio del Matadero, Ciudad del Sol, lo dicen como nosotros. Es que si nos ponemos a pagar todo lo que tiene que pagar la Junta por competencia, ¿qué va a ser el ayuntamiento de esas hijas? Es que nos quedamos en un duro. Es que ya te digo que yo no sé lo que ha costado, porque todavía creo que no lo han dicho, lo que ha costado, el arreglo del ambulatorio del Cerro Perea, lo que va a costar el ayuntamiento del antiguo, perdón, el arreglo del ayuntamiento de esas hijas, que la Junta Andalucía tenía que poner más de dos millones y medio de euros y ahora se alaban las manos y lo tiene que poner el ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento tendría que poner 700.000 euros y nos vamos a tres millones de euros. Eso es una auténtica borrada, porque ¿de dónde sacamos ese dinero? Si es que a estos señores, de cara al año que viene, les vienen una cantidad de factura para acá que no sé de dónde van a sacar dinero, porque a la empresa Exilín, de cara al año que viene, que darle más de un millón de euros. ¿De dónde? Es que Fernando, y además se está viendo en los plenos, que están traiendo todo lo que están viniendo, partidas que había con un euro pidiendo préstamo pidiendo. Es que cuando nos demos cuenta, el ayuntamiento tiene un déficit, como cuando entró el Partido Socialista que lo cogió con más de 50 millones de euros de trampa. Esto no se puede permitir. Pero que quede claro que Fuerzas Hijanas no está en contra del comedor de Ciudad del Sol. Fuerzas Hijanas está en contra de que lo pague el ayuntamiento, que es muy diferente. Que después cuando se sientan aquí es que estamos en contra y nos quieren echar el pueblo encima. Mentira. Estamos en contra de que lo pague el ayuntamiento. Si mañana llega la delegada correspondiente de educación y demuestra que lo ha pagado la Junta Andalucía, están conformes y lo apoyaríamos. Pero hombre, es 300 y pico por un lado, 50.000 por otro, cuando nos demos cuenta cómo está el ayuntamiento de Esijas. Como hace ocho años, eso no se lo puede permitir otra vez ni el ayuntamiento, pero ni los Esijanos tampoco, Fernando. El Grupo Municipal de Fuerzas Hijanas se abstuvo también en este asunto y la explicación la acaba de asorcer. Y además, si me permite, en la vorágine, como se suele decir, no de discusión, del tema del colegio, quiero otra vez denunciar las formas que tiene esta señora con mi compañero, ¿no? Porque no hay manera. Antes que sí se pasaba de tiempo. Ahora estamos pendientes del reloj y no se pasa, pero es que no lo deja hablar. Es que está dictatorial esta señora. Es que yo me recuerda a los años 50. Es que no abres una vez la boca que lo manda a callar. Es que tampoco es así. Antes que sí se pasaba con los tiempos, ahora no se está pasando. Lo que pasa es que a esta señora, cuando se abre la boca y se le dicen verdades, sea aquí, sea en el pleno, sea en la rueda de prensa, ya te manda a callar. Oye, ya está bien. Ya está bien. Nosotros estamos en la oposición y estamos haciendo una política de oposición. Somos la tercera formación política de Esijas, así lo han querido los Esijanos y, por lo tanto, estamos ahí. Y creo que estamos haciendo una oposición como debemos de hacer y, aparte, que lo que nos exigen los Esijanos. Pero yo espero que en los próximos plenos que cambie un poquito porque es que, además, la veo muy nerviosa. Yo entiendo que tiene un tema muy delicado, como es el tema del hospital, que ahora lo abordaremos, que la pone muy nerviosa. Pero, señora, le ha tocado. Hátese los machos, como se suelen decir, cojar toro por los cuernos y siga adelante. Ahora iremos también porque creo que ustedes han estado esta mañana en esa concentración que se ha producido a las puertas del hospital. Del orden del día del pleno, algún tema más? Hubo una moción que presentaba el Partido Socialista. ¿Quiere comentar algo? Sí, claro. Una moción muy importante porque dice, cuando hablamos de las competencias, pero que al final las competencias no llega de cara como partido localista, en este caso el PSOE, y como nosotros. Cuando hablamos de competencias, por ejemplo, lo que te he dicho antes de sanidad, muchas personas todavía quieren engañar a la gente diciéndole, por ejemplo, el tema de sanidad que pertenece al gobierno central. Mentira. Las competencias de sanidad, lo vuelvo a decir, las tiene la Junta de Andalucía y por lo tanto el que manda en el hospital de Ecija, en los ambulatorios de Ecija, en el hospital de Osuna y todos los hospitales de toda Andalucía, el señor Juanma Moreno Bonilla, consejería de sanidad. Las competencias de educación, con lo que ha pasado con el comedor Ciudad del Sol, manda la Junta de Andalucía, Partido Popular. Entonces, la moción que llevaba el Partido Socialista es que le incita a este gobierno del PP y al PP andaluz que cojan las riendas de esas competencias y que se las lleven para su terreno, no que las tenga que solventar el ayuntamiento de Ecija. Por eso es lo que estábamos hablando antes, Fernando, es que tú te pones a echar números y cuando te de cuenta entre el Cerro Peral, como te he dicho antes, el Colegio de Ciudad del Sol y todo lo que venga, porque entonces si nos ponemos así, yo le voy a decir a la señora Heredia que contrate traumatólogo, que contrate oculista, que contrate médico especialista para el hospital de Ecija y que lo pague el ayuntamiento. Como en su tiempo nos hicimos cargo del antiguo hospital de Ecija, que eso fue una ruina, pues que lo haga ella. Ella no se está haciendo cargo de todo eso, pues que contrate el ayuntamiento especialista y que lo pongan en el hospital. Es que esto no puede ser, Fernando. Por lo tanto, nosotros, por supuesto que votamos a favor y los únicos que votaron en contra, como siempre, que es una cosa que le viene bien al pueblo, fue el Partido Popular y vos. Capítulo, rugos y preguntas. Ustedes ya hace un tiempo que tomaron una determinación, no plantean ese tipo de cuestiones en el Pleno, pero sí hay cuestiones que quiere sacar a colación, ¿no? Bueno, sí, llevamos mucho tiempo con quejas, más de un mes y medio que nos están llamando de muchísimas calles por el tema de las ratas, Fernando. La última voz de alarma que nos la han dado, justo en el centro, nosotros cuando nos llaman, porque muchas veces nos dicen, pues ustedes, no, nosotros somos un partido localista, que lo mismo defendemos a la periferia, las 200, los pis amarillos que el centro. Y entonces han puesto en contacto con nosotros familias que viven justo al lado del Hotel Ánfora, ahí en el centro, porque, por lo visto, por las noches las ratas por los balcones. No se puede permitir, Fernando, no se puede permitir. Siguen estando las ratas en la barriada de la salud, siguen estando en el puente por detrás de la iglesia de Santana, y está el pueblo minadito y después las cucarachas. Es verdad que llevan muchos años que no fumigan, pero tiene que fumigar. Y estamos temiéndole estos días de tormenta que se puede liar una buena. Hombre, yo creo que ya que sale tantas veces en televisión el señor delegado de Medio Ambiente, yo creo que un poquito menos de poda, un poquito menos de poda, y más con el tema de las cucarachas, pero sobre todo de la rata, que eso sí puede traer un problema a la ciudadanía. ¿Algún tema más en ese aspecto? De ese aspecto nada, yo si quiere hablamos de la sanidad. Esta mañana han estado ustedes en esa concentración en apoyo a los profesionales, que convocaba Marea Blanca, y a ver, cuénteme, ¿qué sensaciones que palpaba en ese momento? Por motivos laborales me hubiera gustado estar, no estar, porque no puedo estar en todos los sitios. Estuvieron mi compañero y mi comité y muchísimas personas conocidas, y por supuesto, como siempre lo he dicho, apoyando a los profesionales. Porque cuando Fuerza Sijana habla de sanidad y habla de lo que está pasando con el hospital de Sija, y los ambulatorios, siempre el Partido Popular como que nos ponemos en contra de los profesionales. Por supuesto que no, soy la primera que defienda a los profesionales, porque sin médicos, sin celadores y sin ATS no haríamos nada. Por lo tanto, ha habido una concentración de muchísimas personas, han salido del hospital de urgencia, todos los profesionales que podían salirse en ese momento a la puerta, y por supuesto que estamos con ellos a 100%, porque siguen pasando muchísimas cosas. La última vez que estuve aquí, te dije una lista de espera, de 2.500 iba por 3.800. En esta semana ha salido en sanidad 220 médicos en menos de seis meses, que se han ido de la provincia de Sevilla, Fernando. Y lo último, y más grave que me parece, es lo que ha pasado con un pedazo de profesional, que hay que quitarse el sombrero con el doctor Altímez, que ha estado más de 25 años en traumatología en Sija, que se ha desvivido por este pueblo, que se ha desvivido por los Sijanos, y que no ha tenido otro remedio este hombre que irse de Sija, y empieza, ahora creo que se va de vacaciones, pero el día 15 o 16 empiezan en Reina Sofía. Me parece de auténtica vergüenza, de auténtica vergüenza. Y lo sigo diciendo, no están desmantelando el hospital de Sija. El hospital de Sija, que se entere el pueblo de Sija, está desmantelado. Desmantelado totalmente. Y los poquitos especialistas que quedan ya mismo se lo llevan, porque esto se va a quedar como un ambulatorio. Eso hay que decirlo así, y no es meterle miedo al pueblo de Sija, es la verdad. No lo digo yo, lo dicen los profesionales. Y si me pongo a hablar de los profesionales, vamos a hablar de... Ahora estábamos hablando de especialistas, de la cita, pero me voy a meter en urgencia. Ahí todos los días se ponen las manos en la cabeza y se pone nervioso cuando entra un accidente, porque no tienen los medios para atender ese accidente, porque no lo tienen. Después, tengo entendido que en este último accidente que ha habido, en el anterior que tuvo que venir el helicóptero, estuvo más de 15 minutos el helicóptero dando vueltas por el pueblo, porque se echaban la pelota unos a otros. No sabían si mandarlo para Osuna, para Córdoba o para Sevilla. Hombre, Fernando, estamos hablando de una ciudad de 40.000 habitantes que no se les olvide a estas personas, que no es que solo van al hospital gente de Sija, Fuentes de Andalucía, La Luciana, Cañada, vienen gente de Marchena, de La Carlota. Es que prácticamente para nosotros es un hospital comarcal. No es como el de La Merced, pero atiendemos al servicio a todos los pueblos de alrededor. Incluso que vienen gente de Sevilla, de Córdoba, aquí. Que tenemos un hospital muy bueno, que ha costado más de 18 millones de euros. Esto no se puede permitir. Y las últimas informaciones es que quieren cerrar, que nos ha llegado esta semana, por profesionales el hospital de Montilla y de Puente Genil. Perdona, que se vayan a Córdoba. Pero bueno, y si hay un accidente grave y esas criaturas se mueren en el camino, ¿no? ¿Qué volvemos? ¿Hace 25 años, hace 30, cuando murió el torero Paquirrí en Pozo Blanco, que no llegó la ambulancia? ¿A esos términos vamos a llegar? Hombre, esto no se puede permitir. Y ya está bien de decir desde los despachos, Fernando, que no pueda hacer nada. Aunque quisiera esta señora desde los despachos, no lo pueda hacer. Porque la orden de desmantelar el hospital de Osuna, de Sija y de todos los hospitales, le viene de la Junta Andalucía, del señor Juanma Moreno Bonilla. Es que la orden viene de ahí, que los quieren privatizar, que es que no es otra cosa. Privatizar, que los quieren privatizar. Si es que esto no tiene otra palabra, Fernando. Es que no tiene otra palabra. Los quieren privatizar. Y yo no me estoy inventando nada. Es más, de cinco meses para acá, de un clave local, lo que está pasando diariamente en este hospital es que es la auténtica vergüenza. Y que no mienta más. Que me da puro decirlo, pero es una mentirosa, Fernando. Es que no se puede mentir más. Y el señor Onetti otro. Que yo entiendo que es su partido. Que tengan que estar callados, que tengan que hablar con la boca pequeña. Pero vamos a ver, señora. A usted, ya que le ha elegido el pueblo por mayoría absoluta, que usted tenía muchas ganas de ser alcaldesa, ya lo es. ¿Qué tiene? Que está cuatro años irse. Yo estoy cuatro años y me voy. Pero me voy por la puerta grande. Y me pongo delante de mis exijanos, con una pancarta grande y luchando por mis ambulatorios y por mi hospital. Y si me echa el Partido Popular, que me eche. Pero me voy por la puerta grande. Y me voy como una auténtica señora, defendiendo a los exijanos. Pero, Fernando, no mentir más. Yo es que, si fuera ella, es que ni saldría siquiera. Y ahora sale con tu sonrisa, con tu peineta, que hay que decirlo, y que si calle, que si misa. Pero si todo entra, si cuando se está en un equipo de gobierno hay que ir a todos los sitios. Pero, hombre, lo más importante, usted le está dando la espalda a los exijanos. Es que lo más importante, es que no le está dando la espalda a las 91 viviendas de estatuto de autonomía, que también. Es que le está dando la espalda a cerca de 40.000 habitantes que tiene el pueblo de Sia, más toda la comarca. Yo, ¿qué quiere que le diga? Yo, si fuera ella, me lo pensaría. ¿Algo más brevemente? Pues nada, decirle lo que te digo siempre, que estamos en todos los barrios, en todas las plazas, que recibimos muchísimas, que nos damos abasto, porque ahora, es verdad, uno con los trabajos, con las vacaciones, pero bueno, a donde nos llaman, allí estamos, vamos a seguir así. Estamos en la oposición, el pueblo la ha querido, pero vamos a defendernos y vamos a una oposición como se tiene que hacer, al 100%. Muchísimas gracias, María María García. Gracias, Fernando, y a todas las personas. La concejala de Fuerza Exijana, en la noche de hoy, enseguida con nosotros aquí también estará Sergio Gómez, el portavoz del Partido Socialista. Gracias por la atención que nos prestan. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!